¡Oh, Dios mío! Esto para depilarse se le quedó ahí. ¡Auch! Eso sí que es un telco, tal. ¡Auch! Ya me está dando ataque de pánico de solo mirarlo. ¡Hala! Así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar los peores de belleza. Estoy intentando hacer un tutorial ASMR. ¡Ahí voy! ¡David! 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 ¡Pero David! ¡David! ¿Dónde está David? ¡David! ¡No estás dejando que tu hermana triunfe como TikToker! ¡Dios mío! Yo he hecho unos TikToks con ASMR también, amorcitos. Lo tienen que ver en mi TikTok Mariales Español. Así que pasen por allá. ¡Vámonos a correr! Si no me siguen en TikTok Mariales Español, de verdad que se lo están perdiendo. Porque hemos subido unas cosas increíbles. ¡Haciéndose el bronceado en spray! ¡Dios mío! Pero ella parece el hombre de hojalata. Pero versión dorada, mi amor. Ella quedó la estrella, la que brilla. Cuando te compras la famosa tinta de labios de Amazon, y ahora tienes labios tatuados toda la vida. Ella dice, no se me quita. ¿Cómo hago para quitarme esto? ¡Auxilio! ¡Alguien ayúdeme! ¡Oh, Dios mío! Ajá. ¿Se quiere quitar el color de labios? Y el color de labios dice, no. Yo estoy contigo para siempre. Yo no te voy a abandonar. Te puede abandonar un hombre. Te puede abandonar una amiga. Pero yo, jamás. Cuando maquillas a la fastidiosa que no se sabe maquillar. ¡Ay, qué bonito! No, más que me puedo poner poquito en la ceja. Es que a mí me gusta más marcada. ¿Qué le va a poner más en la ceja? ¡No! ¡No! Eso sí que es un fail. ¡No! ¿Qué le está haciendo? Lo está dañando por completo ese maquillaje. ¡Auxilio! ¡No! ¡Se pasó! ¡Qué sufrimiento! ¡Oh, por Dios! Eso sí que es un fail. ¡Oh, Dios mío! ¿Se le pegaron las pestañas a la cera? ¡No! Y les han cortado las pestañas al pobre señor. ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! ¿Pero por qué se lo...? ¡Ay! ¡Ay! Con esos videos yo no volvería a ese lugar. Yo como que adiós. Adiós. Yo no voy para allá más nunca. No, gracias. Ella es como que miren este maquillaje de ojos. Miren qué bien quedó, ¿verdad? Y ahora el otro lado... ¡Ay, no! ¿Por qué? Porque siempre hay un ojo que uno no lo quiere. Es como que un lado del rostro así, bello, perfecto, vivo. Y el otro lado, después uno como que... ¿Pero por qué? Porque no pueden ser los dos lados iguales. Aquí a probar este producto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Cómo le pasó eso? ¡Ay, Diosito! ¡Oh, no! Se le rompió. Y ahora lo voy a intentar recuperar. Ok, con alcohol. Ajá, esta es la técnica para recuperar. Ok. Yo he visto el TikTok de esto. No me vayas a decir que no funciona. Para que quede como nuevo. Ok, no quedó como nuevo, pero quedó decente. Acompáñame a ver esta tragedia. Yo peiné y ahora que lo veo, la peiné para el otro lado. ¡No! Y la aplicación tendría que ir para allá. Y yo la puse, peiné para acá. Pero no me importa el lado. ¿De verdad? ¿O se importa? No me gusta. No. Es una única blanca. La voy a probar para que no se ve. La pobre Úrsula quedó toda espelucada. Quedó con los pelos así como, ¡Auxilio! Aquí limpiando mi esponjita. Ajá, miren qué bonita toda. Lleno de jabón, pues. Y la pobre esponja quedó así, ¡Qué! Dijo, no puedo más. No puedo con mi vida. ¡Alguien libéreme! Ella dijo, mira, si tienes un grano, haces como que tienes un lunar y ya. Y, pues, a seguir el truco. ¡Lunar es de todo al lado! ¡Auxilio! ¿Pero qué es esto? Se puso la base y así le quedó. ¡Oh, Dios! No, no, no. Es que sufro. Con solo ver eso, me siento la piel así como reseca. Ella dijo, vamos a probar esta base para ver qué tal me queda. Ajá. Pero ya va. Creo que ese no es tu tono. Y aquí se lo está poniendo y ya como que, ok, todo va mal. ¿Va mal? Aparte ni siquiera como que la textura se empezó como a separar en el rostro. ¡Auxilio! Ay, el truco para los caballos Kardashian. No, la que quedó como de Montezín. No, no, no. Ese truco mejor no lo utilicen. Aquí vamos a hacer la transición. La que le pintaron fue el pelo. ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué hacemos? Poniéndome el rubor permanente. ¡Oh, wow! No, pero... ¡Oh! Creo que esa cantidad no. Y eso no va a ser estética. ¡Auxilio! Miren ese producto que increíble como se desaparece. Es como magia. Pero después la realidad es como que ya va. Yo no entendí. Yo no entendí. La verdad, yo intenté probar ese producto también y quedé así igualita. Quedé como que, pero ¿qué pasó? Yo no entendí. ¡Auxilio! Ustedes seguramente me vieron probándolo en mi TikTok para el español. Y si no me vieron, ya saben, síganme por allá. Estoy aprendiendo que no hay que limpiar las esponjas de belleza con cloro. Amiga, le echaste cloro. Las pobres quedaron así. ¡Wow! ¡Wow! A mí jamás se me ocurrió ponerle cloro. Ya dijo, limpieza al extremo. Cuando te pones dos correctores que no deben ser mezclados. Esos dos dijeron, pues no. ¡Chao! Yo grabando un tutorial que podría salir mal. ¿Se va a hacer la depilación de la nariz? No, yo no me animo a eso. Yo como que, ay no, no. Se ve como... Me da miedo que se le quede atorada en la nariz. ¡No, sí! El moco de cera. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Siento que esto es mi peor pesadilla. En serio. ¡Oh, wow! ¡Dios mío! Miren todo este producto que se puso en el rostro. Y ella como que... Y esto ahora como sale. ¡Se lo está jalando! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Oh! ¡Me da doloroso verlo! Ok, salió. ¡Salió! ¡Oh, si no ha sido hacer! ¡Ah, doloroso! ¡Wow! Miren este producto que bonito. ¡Qué brillante! Ella dijo, pues lo voy a probar. Yo también quiero. Yo lo estoy viendo y yo quiero ese producto. Ahí lo tiene. ¡Wow! Ajá, vamos a hacer la prueba. Se lo va a poner a ver qué tal le queda. ¡No se parece para nada! Es como que solamente puso un poquito de brillo. ¡No! Es que por eso uno puede confiar. No ve los TikToks y como que la cuestión no sale igual. No se ve así mal. Solo que no se ve igual. ¿Saben? Como que es diferente. Parece otro producto. Ella como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Aquí vas a hacer la transición con tu maquillaje y te sientes así toda diva. Y después como que, ay, ya va que no sale. ¡Apá! ¡No! Eso sí que fue fail. Total y completamente fracasamos. Cuando sale primero el pedacito duro y seco del protector solar. ¡Ja, ja, ja! ¡Es real! Pero eso significa que tienes tiempo sin ponerte protector solar. Que no has utilizado ese producto. Muy mal. Ustedes saben, amorcitos, los que me siguen mi TikTok, cuáles en español. Yo siempre les estoy diciendo, pónganse su protector solar. Todos los días hay que utilizarlo. Trucos de maquillaje que odio. ¡Oh, Dios mío! Lubricante como primer. Ella dice, no, eso no funciona. ¡Ah, ah, ah! Este dice, la piel queda terrible. Después le puso el poquito de base. No, como que no se mezcla. ¡Ah! Mi mamá me preguntó si el labial que hincha los labios es gloss. Y le dije que sí. ¡Uy, me pica, me abre! ¡Ella me pica! ¡Ay, pobrecita! ¡Que la me pica! ¡Pobrecita la mamá! Ella dijo, bueno, ahora voy a quedar modo Kylie Jenner, mi modo. Ay, se lo tuvo que ir a quitar la señora. Pero señora, para que tenga sus labios así, jugosos. Aquí intentando pasarse la acera por las piernas. ¡Oh, Dios mío! Ella se parece como a Georgina. ¿Se me parece a Georgina? ¡Ay, mira! ¿Y Ronaldo? Cristiano Ronaldo, ¿dónde está? ¿Cómo se puede quitar eso rápido? ¡Ay, Dios! Yo como que mira, Cristiano Ronaldo me va a tener que querer con estos pelos en las piernas. Ni modo. La que se transformó en un monstruo. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo? ¿Ella es tan bonita? ¡No! ¿Cómo va a hacer eso? Esto es un feo. Alguien tan bello se va a convertir en un monstruo feo. ¡Oh, por Dios! Ahí está haciendo la transformación. Mucho maquillaje así blanco. Tapándose las cejas. Ella dijo adiós. Ahora el contorno de monstruo. ¡Oh, Dios mío! Los ojos. ¡Ah! Esto se está poniendo aterrador, mi amor. ¡Oh, wow! En verdad tiene mucho talento para el maquillaje. Que está quedando increíble. Pero al mismo tiempo como que ¡Auxilio! ¡Qué miedo! Para la chava que me hizo el microblading y dijo que se me iba a quedar súper natural. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo quedó? ¡Tengo miedo! ¡Aaah! Ella quería. Aquí está. Bienvenida. Bienvenida. ¡Oh, miren! Este maquillaje. Pero cuando te lo acercas... ¡Aaah! Ok, no te lo acerques mucho al maquillaje. Tiene un buen lejos. De lejos estaba bonito. Como que ajá. Labios perfectos con un bastoncillo. A ver, hacer esta prueba. Ay, Dios. Sale muy mal. ¡Qué miedo! A probar con el bastoncillo. Ajá. Aquí se está poniendo el delineador de labios. A ver si queda la forma perfecta del labio. ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? Pareciera que se comió algo. Auxilio. A este. Cuando me acompañas a ponerme una mascarilla, pero como soy idiota, no leo las instrucciones y esto es lo que sucede. Se la puso al revés. No, le tenía que quitar esa parte. Amiga, te entiendo. Admito que me ha pasado. Eso que hemos visto tantos videos con trucos de belleza, igual. Uno siempre fracasa. El fracaso con el delineador. Aquí, ajá. Vamos a hacer... ¡Ay, no! En el ojo. Admito que me ha pasado. Los que me siguen en mi TikTok, Mariale Español, han visto que me ha pasado. Yo como que... No sé por qué soy un fail andante. Siempre me pasa cosas así. Nunca se metan a nadar con pestañas postizas. Arde horrible. ¡Ay, no! ¡Pobrecita! ¡Ay, Dios! Es que se nota que le arde. Ya está que ni puede abrir el ojo. ¡Ay, no! Sufro contigo, amiga. Cuando quisiste hacer estética y hacer una transición, ella dijo, Mira, aquí está usando mis productos. Ajá. Está bello ese rubor, pero miren. En serio, hay que tener cuidado. ¿Qué es esto? Demasiado pigmentado. Se pasa. Otra poniéndose la mascarilla. Y como se la quita de fácil. ¡Wow! ¡Qué estética! ¡Ay, Dios mío! En cambio yo... ¡Cómo se le puso la cara dura! Y no se puede reír porque tiene la cara tiesa. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso sí que es el fail, Dios mío. ¡Ja, ja, ja, ja! Probando este spray. Ajá. A ver que si es a prueba de agua de verdad. Ella dijo como que, bueno, se me cayó la ceja. Pero, ajá. Aquí los filtros deciden mi maquillaje. ¡Oh, Dios! Pero termina mal. ¡Ay, por qué! Ajá, las cejas. Vamos a ver cómo quedan. ¿Me gustan? No. No le gustan las cejas. Ahora el delineador. ¡Oh, está bonito! ¡Wow! Pero qué facho. Ahora el otro lado. ¿De qué color va a ser? ¡Oh, verde! A mí me gusta ese. Le quedó idéntico al filtro. Ahora el otro delineador. ¡Eh! Ese está cool. Está cool. Pero no se lo... Yo siento que sí. Es que ella es muy perfeccionista. A mí me parece que le quedó increíble. ¡Oh, Dios mío! ¡No! A la que le dio alergia a las extensiones de pestaña. ¡Oh, Dios mío! ¡Pubrecita! ¿Ustedes utilizan extensiones de pestaña? Coméntenme ahí abajito. ¿Sí o no? Fui a que me maquillaran y quería esto. Ok, ese maquillaje está cool. Está estético. Me gusta. ¡Ay, Dios! Tengo miedo a lo que le van a dar. ¿Cómo quedaste? ¡Oh! ¿Qué es esto? No, pero es que se pasa. ¿Por qué te hicieron eso? ¡Míjica! ¡Qué fail! Pero sí, ahí lo tienen. Espero que disfruten este video. Nos vemos próximos meses. ¡Chau!